Hay algo más en la vida que Volvo, como todas las cosas bellas que puedes ver, y también las que no ves. Por eso el Volvo XC60 incorpora al sistema City Safety de serie. Volvo for Life Para mañana las nubes nos seguirán acompañando, sobre todo en el norte de la provincia. En el resto se irán abriendo claros y subirán ligeramente las temperaturas. En la Sierra de la Demanda algunas nubes matinales y temperaturas máximas que rondarán los 18 grados. Las máximas, según nos acercamos al sur, serán más altas. En la ribera del Duero el mercurio alcanzará los 20 grados en localidades como Aranda, La Horra o Roa. Nubes y claros también en la Cuenca de la Arlanza, con 18 de máxima en Lerma o Santa María del Campo. Al oeste de la provincia más de lo mismo. Los termómetros oscilarán entre los 7 de mínima y los 18 de máxima en la comarca de Lodra Pisuerga. Sin cambios en la capital, con 18 de máxima y 6 de mínima, donde se esperarán algunos chubascos por la mañana. En el extremo noreste de la provincia lluvias generalizadas y temperaturas máximas en ligero ascenso. 18 en Treviño y 19 en el Valle del Ebro. Tiempo también inestable en la Bureba y en el norte. En las merindades las temperaturas máximas se moverán entre los 16 de Espinosa de los Monteros y los 18 de Medina de Pomar o Villarcayo. Para los próximos días tiempo estable con nubes y claros y temperaturas máximas suaves que rondarán los 19 grados centígrados.